Mi sabor andino Bonita es la vida mía pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Salgo a la calle corriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Salgo a la calle corriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Que feliz me siento ayombe, que sabroso huepaje Me quieren con mi raquera, que sabroso huepaje Nunca te ha hecho mal, siempre es para ti y para tu pueblo En el campo del amor, siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor, que mi vida haya tenido En el campo del amor, siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor, que mi vida haya tenido Nunca por un desengaño, lágrimas derramaría Si por amor he llorado, seguro que es de alegría Nunca por un desengaño, lágrimas derramaría Si por amor he llorado, seguro que es de alegría Salgo a la calle, sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan a bella Salgo a la calle, sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan a bella Que feliz me siento ayombe, que sabroso huepaje Me quieren con mi raquera, que sabroso huepaje Música 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 Música